Ay, ¿qué será de mí? Ay, 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 amor, amor Estaba tan enamorado y tú me mentías Ay, 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 amor No sabes lo que estoy sufriendo por esa mentira Ay, ¿qué será de mí? Ay, dime qué será de mí cuando te vayas Ay, ¿qué será de mí? Ay, dime qué será de mí por las mañanas Si tú me dejas, ¿qué será? Será de mí Ay, 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 amor No sabes lo que eres que eras cuando me querías Ay, 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 amor, amor Estaba tan enamorado y tú me mentías Ay, 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 amor No sabes lo que estoy sufriendo por esa mentira Ay, 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 amor Ay, 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 amor